¿Cómo surgió? En realidad es una marca que me encanta, un rubro que en Rosario está creciendo muchísimo y bueno, al encontrar esta posibilidad de poder venir a Fisherton Plaza, que nos parecía que faltaba todavía en esta parte de la ciudad, fue una Fisherton, nos parecía un lindo proyecto, así que bueno, nos embalamos en un principio, en un sueño y hoy se hizo realidad, así que estamos sumamente contentos y creemos que realmente vamos a poder dar un servicio bárbaro, porque somos muy exigentes, porque la marca es muy buena, así que la idea es que bueno, vengan a conocernos, a ver si realmente están satisfechos y podemos realmente dar lo que están esperando. Nathan Co. se creó en el año 2002 en Córdoba, con la gran demanda que tuvimos en Córdoba, nos generó el abrir franquicias, tuvimos nuestra primera franquicia en la calle Moreno y bueno, y ahora estamos acá con Fisherton Plaza, con un nuevo concepto innovador, que es un Nathan Co. dentro de un contenedor. ¿Qué te parece el local, hacerlo así en un contenedor? La verdad que está muy bueno, muy innovador. Es súper moderno, original, así que me gusta, me gusta la onda. Esto es fantástico, yo vivo en el barrio, soy de la zona, así que mejor imposible. El local está precioso, es sumamente novedoso, aparte bueno, esa cosa de estar relajada y ver el verde. Yo creo que le va a ir muy bien, porque es una excelente idea y aparte el trato, es un trato más humano, más que una empresa. Rey original, no hacerlo así para hacer un contenedor. Sí, la verdad que sí, moderno, sí, sí, sí. Yo la verdad que nunca lo vine a ver hasta que inauguraron, porque me quería llevar la sorpresa y acá estoy sorprendido totalmente. Estamos abriendo el abanico, como para decir, el hombre se puede hacer las uñas también, de las manos y los pies. Bueno, acá tienen el lugar, lo pusimos más cerca de la gente de Fisherton, de Funes y Roldán, para que no vayan a Rosario, el tema de estacionamiento y todo eso, y bueno, entonces apostamos a la marca. Uno de los inquilinos que sí queríamos que esté dentro de Fisherton Plaza era un spa de uñas y pies. Había un par de propuestas y bueno, la gente de Nile Co. nos llamó de Córdoba, que quería estar en nuestro centro comercial. Y bueno, lo definimos muy rápidamente. Contanos qué me están haciendo. Me están pintando las uñas de color rojo, esfoliando, todo espectacular, la verdad. Hermoso, muy original y está como al paso de todo, venís al shopping, te compras algo y ya de paso te haces las manos. Y me van a hacer una refacción, me van a arreglar un poco y nada, me parece perfecto, porque hay que sacar un poco esa costumbre de decir que las manos se las hacen a mujeres. ¡Suscríbete al canal!